Bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en Agenda en Sin Censura Televisión. Muy buenas tardes a quienes nos ven en vivo en este espacio en Sin Censura. Yo soy su amigo Luis Guillermo Hernández y le doy la más cordial de las bienvenidas. También a quienes nos ven en repeticiones o en otros horarios, buenas noches o buenos días, según la hora a la que sintonice este espacio en Agenda. Le agradezco mucho la oportunidad de coincidir en esta barra programática de Sin Censura Televisión que tiene ya para usted una amplia oferta. Hoy vamos a hablar de un asunto que está en la lógica del día, la reunión internacional, la reunión binacional entre los gobiernos de México y Estados Unidos, allá en Washington, en torno de una problemática común, pero que principalmente afecta a los Estados Unidos. El consumo del fentanilo, esta droga que se ha convertido en los últimos años en el problema más importante para Estados Unidos, al menos en cuestión sanitaria y en cuestión de salud pública. Y que para México está representando principalmente un problema, un problema de acoso político abierto y sin ningún matiz por parte, por parte de Estados Unidos. Un asunto que además se ha analizado desde diferentes aristas por parte del gobierno mexicano que intenta por todos los medios encontrar una solución que no pase por la clásica regla, la siempre socorrida regla de que México pone los muertos y Estados Unidos pone los regaños, de que México pone las dificultades sociales, los tejidos sociales rotos. Estados Unidos se queda muy campante con los resultados y mientras solapa del otro lado del río Bravo, del otro lado del río Grande, pues la corrupción, el tráfico indiscriminado, el consumo que no cede, que no se aminora de ninguna manera y la circunstancia de ser el país principal consumidor mundial de estupefacientes. La cumbre que del lado mexicano encabezan la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez y el canciller Marcelo Ebrard, ha puesto ya sobre la mesa los primeros puntos de vista, las primeras posiciones del tema con Estados Unidos y llama mucho la atención, lo tengo que comentar, pues esta postura en la que el gobierno mexicano, pues tajante, completamente drástico, señala, si vamos a revisar la cuestión del tráfico y consumo de fentanilo, tenemos que pasar por el problema colateral fundamental del tráfico de armas. El tráfico de armas que llegan a México para constituir el armamento del crimen organizado, ese que trafica con las drogas, ese que lleva la droga desde territorio mexicano hasta Estados Unidos para que sus millones de consumidores tengan el producto siempre a la mano, pero que en México significa un problema mayúsculo de inseguridad y de violencia que el gobierno mexicano intenta controlar desde todas las aristas. No se había encadenado la cuestión del armamento a la cuestión del tráfico de drogas, no se había vinculado la problemática del flujo prácticamente inagotable de armas hacia México desde Estados Unidos, con la circunstancia del combate a las drogas, el combate organizado en el narcotráfico y el combate conjunto a esta problemática, a este flagelo. ¡Gracias!